¿Qué estilo le ves a Ricardo, sinceramente? Mira, Ricardo, si sería un hombre con clase, no hablaría de la forma que habla. Hay veces que visten muy bien, hay veces que visten muy mal. Pero bueno, eso va de acuerdo a lo que le gusta ponerse a cada uno. Él es una persona más para vivir en Miami que vivir en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de la manera que vive Ricardo acá y de los alardes que hace su vida, eso acá no se hace. Y en Miami menos. O sea, Miami. Dentro de los Estados Unidos sos NN. ¿Me entendés? No existís. Yo te puedo decir por experiencia, por la gente que manejé, no se maneja de la manera que se maneja Ricardo. No se habla de plata. No dicen los valores que gastan en las cosas que se compran. Lo que sí, viven muy bien y con un séquito de gente que es infernal, 50 personas alrededor de ellos, ¿no? Te llaman para estar de jurado, ocupando el lugar de Ricardo o en el bailando. ¿Aceptarías? Sí, no tuviera ningún problema, siempre y cuando las pautas estén bien pautadas. ¿Estamos hablando de economía, de plata? Se habla de todo. O sea, una cosa trae la otra. ¿Irías por fama nada más hasta que te conozcan? Yo tengo un apellido muy importante. Creo que toda la República Argentina conoce los mosaicos saponara. ¿Pensás que le podés llegar a molestar o hacerle sombra a Ricardo? A él, por el carácter que tiene y la actitud que tiene, y por ahí a él le puede llegar a molestar, porque él está subido a un pedestal que piensa que nadie lo va a poder bajar. ¿La vida de los hijos de millonarios es así como la muestra de Ricardo Ford? No, nada que ver. De hecho, la vida que muestra Ricardo es totalmente grasa. Se entiende, ¿no? La vida de millonario no se maneja de esa manera, no es así. Yo creo que solamente lo hace por fama y por lo que él se quiere vender, pero nada que ver. No, no. Ricardo, estás out de lo que es la vida realmente de un millonario.